Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal Dani Arte En esta ocasión les voy a estar contando la segunda parte de la historia mía como artista Veo que la siguiente, el anterior video tuvo un apoyo bastante bueno a decir la verdad Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a estarle subiendo estos videos de esta historia Y aparte de eso también le voy a estar dando algunos cuantos consejos Cosas que yo hice en algún momento que no me resultaron bien Para que ustedes también no tengan el mismo error Entonces vamos a empezar esta vez, bueno, lo estoy haciendo un poquito más diferente Como pueden ver, bueno, estoy poniendo por aquí la voz, así no se me olvida dibujar Así que vamos allá No quedamos en el video anterior con el tema de qué es lo que me motiva para dibujar Cuál es el propósito que un artista tiene que tener en sí Cada artista tiene un propósito diferente, ¿sí? Como ya lo dije en el video anterior, se lo voy a estar dejando por aquí arribita Para que sepa de qué va todo esto, ¿no? Entonces, cada artista tiene un objetivo diferente totalmente El objetivo mío ahora mismo como artista es pues mostrar lo que yo hago Enseñar de vez en cuando ciertas técnicas que yo utilizo para realizar mis retratos O también explicarle de qué manera es que me salen esos dibujos surrealistas Que muchas personas le dicen surrealista oscuro, algo así Y yo pienso que eso es lo más que me sale bien, ¿sí? Lo que es mi arte surrealista Me encanta hacer lo que son criaturas y cosas totalmente de mi mente Voy a estar dejando el canal de Daniel Surrealista por aquí también Para que lo vayan a ver En ese canal voy a estar subiendo ahí todo lo que tenga que ver con esos estilos de dibujos Entonces, continuando con la historia ¿Qué es lo que me motiva a seguir dibujando? Lo que me motiva a seguir dibujando Es más que todo el poder transmitir lo que siento El poder llegar a ese nivel de realismo que quiero llegar Ya después cuando llegue a ese nivel de realismo Quiero pasar a otro nivel Porque uno tiene que ir evolucionando Por lo menos en esto del arte uno nunca termina de aprender Siempre tenemos cosas nuevas que aprender Y yo cuando empecé a tomarme esto un poquito más en serio Como ya le dije fue en esto del 2000 En el 2019, si no me equivoco Fue que tuve la recaída de que me tuve que mudar Que al final del 2019 el COVID Me tuve que mudar muchísimas veces Por eso hoy en día yo pienso que no tengo como una Si se puede decir una mensualidad ¿Sabe? Con mis redes sociales algo que yo diga Bueno, mensualmente me entran tanto Es por eso mismo Porque al no poner el trabajo suficiente Pues hoy en día solamente es por retrato por encargo A través de Facebook, a través de Instagram Que me vienen ciertas personas Que quieren retrato y todo eso Y entonces a través de ahí que estoy obteniendo Los pequeños ingresos que tengo Entonces Cuando pasó eso Sobre esa decaída Me mudé muchísimas veces Me mudé de San Cristóbal a Boca Chica Bueno ya No puedo dar más información de ahí De San Cristóbal a Boca Chica Y nada Ya estuve dibujando también Llegó un momento que en el 2020 Miki se pone muy en serio Puso una papelería 2022 si no me equivoco fue Y en eso del 2020 Estaba pues haciendo muchos retratos y demás Estaba un poquito también en las redes sociales No tanto como estaba desde el inicio Pero quería retomarlo todo ¿Verdad? Ya en esto del 2022 Puse una papelería También una galería de arte Pues virtual Y todo esto gracias a Dios Me sirvió bastante Porque bueno me sirvió Me dejó una gran experiencia Y aprendí muchísimo con todo esto Ya luego de un tiempo Quité la papelería Y lo que hice fue que Me propuse a estar trabajando Con un grupo de amigos Sobre las redes sociales Y más Entonces aprendí mucho Sobre las redes sociales Sobre otras páginas Que también pagan Por hacer el trabajo Me desvié de nuevo Lamentablemente Y no le puse todo desempeño Y ese amor Que le tienen que estar poniendo A mis videos O sea Yo creo que El no éxito Que tengo ahora mismo En YouTube Es por mi propia culpa Por no ponerlo Absolutamente todo En los videos Por no Por no querer Evolucionar Más que todo Entonces Por eso mismo Hoy en día Creo yo que no estoy A donde tengo que estar Entonces Hoy en día Lo estoy dando todo Por eso mismo Ya después de eso 2022 Que quité la papelería Y me puse a trabajar Digitalmente Haciendo esto Y haciendo lo otro Trabajitos remotos Que se podían hacer Que me sé Algunos Pero Consumen demasiado tiempo Y al fin y al cabo Ya no va Con lo que yo quiero Realmente Que es Dejar Más que todo Un legado Dejar Un recuerdo De lo que yo era Que las personas Pues No sé Me recuerden Que lo vean Y que lo sigan viendo Y que Y que esto sea Pues eterno Dejar ese legado De tal artista Hacia esto Y tal artista Hacia lo otro Entonces Ese es mi propósito Ahora mismo Impactar En diferentes artistas Diferentes Pues Países también Y que vean mi arte Que se expanda todo esto La forma en la que yo vivo Y con Lo que yo dibujo Eso es Lo que quiero ahora mismo Entonces Ya después de eso De esos trabajos remotos Como pueden saber A veces todo grupo Se divide No digo que todos Los grupos Pero la mayoría De los grupos Siempre se divide Siempre Siempre Entonces nada Seguimos trabajando Por un tiempo Y luego lo dejamos 2022 A mitad Más o menos Del 2022 Me quise poner De nuevo Muy fuerte En YouTube Por ahí Les presenté Un cafecito Estamos Consumiendo La energía Del día a día Aquí Entonces Ya luego de eso Mi gente Me propuso de nuevo Para YouTube Esta vez Con grupos De Whatsapp Todo eso Y eran unos cuantos Clientes A través de eso También Porque Hice colaboraciones Con personas Del mismo entorno Ahí mismo Y lamentablemente Tuve que dejarlo De nuevo Por trabajo Trabajé En una zona Creo que voy muy rápido Pero bueno Y luego De que tuve En esa zona Duré Algunos Seis meses Trabajando En esa zona Lamentablemente No me No me contrataron Era de temporero Y me dieron Para afuera O sea Me sacaron Y lamentablemente No pude cumplir El objetivo Que era Reunir el dinero Suficiente Para poder Comprarme Materiales Y demás Si pude llegar A comprarme Ciertas cosas Gracias a Dios Si Pero no Del todo Como yo quería Unos Un equipo Bueno De calidad Más que todo Para poder Seguir grabando Mis videos Luego de eso Estuve un poquito En pausa Y en eso De a finales Del 2022 Tirándose Al 2023 Tirando Para el 2023 Fartaban Unos 4 meses Si mal no recuerdo Me llamaron De nuevo De la zona Si Yo en ese momento Dije Lo acepto No lo acepto Lo acepto O no lo acepto O sea Dije bueno Como quiera Vamos Vamos a darle De nuevo Vamos con un propósito Vamos con un objetivo No nos vamos a desviar Porque claro Está que si no tienes Un propósito Definido Por lo menos Pequeño Si no te haces Por lo menos Pequeñas metas Que es lo que He ido aprendiendo También Tómano como consejo Por favor Si no tienes Esos propósitos O pequeñas metas Ese propósito Que tú Cuando te levantas Día a día A ir al trabajo Que tú dices Ok Yo estoy trabajando Por esto Yo quiero esto Y todo esto Lo estoy haciendo Por esto O sea Tienes que definir Todo eso Porque sé que Hay muchas personas Que bueno Le encanta solamente Trabajar Y eso está muy bien Trabajar No está mal ¿Verdad? Trabajarle a A otra persona O trabajar Para ti mismo Eso No está mal Lo malo es Cuando no tienes Como un objetivo Cuando no tienes Un propósito Un propósito De todo lo que Estás haciendo Entonces Esta vez Sí iba Con un propósito Muy claro Se dio a mitad ¿Por qué se dio a mitad? Porque bueno Me dolía el pie El tobillo Y no pude aguantar Más trabajando Y salí Por mi propia cuenta Del trabajo Sí Entonces Gracias a Dios Tuve Colaboraciones Después que salí De ese trabajo Que a decir la verdad Y bueno Conocí unos cuantos amigos Conocí una persona Que me engañó Conocí una persona Que prácticamente Me engañó ¿No? Puedo Puedo decirlo Como que sí Como que no Porque al fin y al cabo No cumplió Con lo que debería De cumplir ¿Verdad? Con lo que acordamos Y fíjense Que de hecho Fue uno de De mis mejores dibujos Fueron Uno de mis mejores dibujos Ese Ese que hice Bueno Fueron dos personas Que hice Y ese dibujo Fue uno de los mejores Que hice Empezando el 2023 Una chulería Se lo voy a estar Dejando por aquí Para que vean el dibujo Y entonces ¿Qué pasa? Pues Lamentablemente No sé No cumplió Y yo seguí mi camino Él siguió también su vida Pero Son cositas que Al fin y al cabo Como artista Te enseñan Bastante Lamentablemente No Las cosas No cuadraron ¿Verdad? Como Como lo dijimos Él iba a hacer algo Por ese retrato Que fue Prácticamente Colaboración Y yo iba a hacer Algo más Entonces Bueno Al fin y al cabo No se pudo dar Tanto por mi parte Y luego de su parte Seguí My life Siguí haciendo Colaboraciones Obtuve Nuevos clientes De México Obtuve Más Clientes De México Que el año Pasado El 2020 Más o menos Y gracias a eso Pude reunir Pues algo Lo tenía ahí En la cuenta Y no le tope la mano A ese dinero Me pude comprar Pues celular Nuevo Me pude comprar El tripo Y unos cuantos Materiales Gracias a eso Entonces Si no tienes Un propósito Lamentablemente Estás solamente Trabajando por trabajar Entonces Tienes que ponerle Una definición A tu vida No se Tienes que Poner ese propósito Poner esa meta Ese propósito Es lo que te motiva A levantarte día a día Y darlo Absolutamente todo Entonces Hoy en día Si ya lo tengo Más que claro Todo lo que quiero Porque estoy haciendo Todo esto Porque estoy grabando Este video Y porque quiero Darlo absolutamente todo Ofrecerle contenido De calidad Contenido totalmente gratis No quiero por ahora Hacer ningún tipo de curso De venderle Absolutamente nada Todo Se lo voy a Estar dando Totalmente gratis Quiero que Que aprendan Que se lleven No se Una buena experiencia A través de mis videos Y que aprendan Más que todo También de mis errores Que iré cometiendo Porque uno nunca Uno nunca Deja de cometer errores Y los errores Que iré cometiendo A través del tiempo Entonces mi gente Si quieren seguir Escuchando la historia Chisme O como le quieran decir Déjenmelo por favor Saber aquí En los comentarios Ya mira como vamos Con este dibujito Quiero Quiero terminarlo Para Para la próxima historia Así que déjenmelo saber Por favor Por aquí Por los comentarios Si quieren seguir Escuchando la historia Comenten Comenten Estaré esperando Sus comentarios Nos vamos a estar viendo En un próximo video Y todavía faltan Muchísimos temas Por aclarar Así que Deja tu comentario Aquí abajito Y nos vemos Nos vemos Gracias.